Como uno de los proyectos insignia de la Superintendencia de Industria y Comercio, llega a abarichar a la Casa del Consumidor con el fin de brindar asesoría y capacitación a la comunidad en lo relacionado a la protección de los consumidores. Estamos acá para prestarle un servicio a los consumidores, para atenderlos en lo que son sus quejas y demandas. La Casa del Consumidor es un proyecto, bandera de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual llegamos a cada uno de los municipios de Santander, a cada uno de los habitantes de todas las regiones del país, para atender las inquietudes y las posibles demandas, denuncias que tengan los consumidores en materia de protección al consumidor. Durante la jornada se socializaron temas referentes a la forma como los ciudadanos pueden interponer quejas y reclamos para que no sean vulnerados sus derechos como consumidores. Hoy hacemos presencia en el municipio y asesoramos a los habitantes. Realizaremos también una socialización, una capacitación en horas de la tarde en temas de protección al consumidor. La Red Nacional de Protección al Consumidor es un proyecto, bandera de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual la Superintendencia de Industria y Comercio ha generado otros proyectos interesantes y muy importantes como son las casas del consumidor. En ellas los consumidores pueden interponer demandas, denuncias, ahí se la radican, hacen seguimiento a las mismas, se les asesora también en temas y dificultades que tengan los consumidores en temas de relaciones de consumo, prestación de servicios, adquisición de bienes y en sí esa es la labor que cumple la Superintendencia de Industria y Comercio. El funcionario da a conocer que cuentan con una aplicación móvil y una página web a la que todos los ciudadanos pueden acceder en caso de requerir información o interponer alguna denuncia. Tenemos un aplicativo supremamente importante, cual es el Consumóvil, que es un aplicativo app que se descarga al consumidor. Así mismo puedo interponer las denuncias, las demandas en este aplicativo web de Consumóvil, que puedo descargar en mi celular. Así mismo se pueden interponer las quejas, las denuncias, las demandas en la página www.reddelconsumidor.gob.co Es una página web habilitada por la Superintendencia a través de la cual se pueden interponer las respectivas denuncias. Finalmente, hace la invitación a toda la comunidad a que en caso de ser víctimas de violación de sus derechos como consumidor, se acerquen a las oficinas de la red de protección a los consumidores y reciban todo el apoyo y asesoría necesarios. Los invitamos a que acudan a las casas del consumidor. En Bucaramanga estamos ubicados en la carrera 153159, centro comercial Fegali, tercer piso. Allá en la casa del consumidor tenemos presencia la Superintendencia de Servicios Públicos y la Supersalud también, que hacen parte de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Y en ellas prestamos la atención y el servicio a cada uno de los consumidores que acudan allá para buscar protección de sus derechos y asesoría legal. ¡Gracias!